Yo me lo llevo, yo me lo traje Pa' Colombia pa' que sienta el voltaje Le llevo a Mari Mari pa' que se relaje Los polacos se pusieron salvajes Baja, sube, toma, dale Es que yo tengo la comida en la pared Baja, sube, toma, dale Y como animales perdamos modales Baja, sube, toma, dale Es que yo tengo la comida en la pared Baja, sube, toma, dale Y como animales perdamos modales Rapa, pa, 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 Kolumbia Rapa, pa, 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 Polonia Rapa, pa, 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 Kolumbia Rapa, pa, 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 pa 12 złotych w lika dzisiaj ci przynoszę Za grama kokainy w Kolumbii patrzy grosze Jak byłoby tak w Polsce Dziś bym wieszy torsze Świadał duszy diabłu Żeby zostać swoim nosem Od zawsze chorowałem Na kolumbijski Katar Przyjechałem na terapie By leczyć się u maczka Duszę się powietrzem Łapie mnie padaczka Nie czuję bycia serca Kurwa, ale jazda Baja, sube, toma, dale Es que yo tengo la comida en la pared Baja, sube, toma, dale Y como animales perdamos modales Baja, sube, toma, dale Es que yo tengo la comida en la pared Baja, sube, toma, dale I będę jej żył tu na narkach ACHI EXPLOWADZE Desde Europa me lo traje a Medellín Y en la otra se lo bailamos con swing Alta la mano si tú eres de aquí Baja, sube, toma, dale Es que yo tengo la comida en el party Baja, sube, toma, dale Y como animales perdamos modales Baja, sube, toma, dale Es que yo tengo la comida en el party Baja, sube, toma, dale Y como animales perdamos modales C 언니, Olivia, Colombia Cmetida de la Comunidad Popek, Chica Torra Perma Productions Tres son deejues Chica Toron Chica Republic, Colombia Parias de Lugos